Bueno hoy también tenemos aquí en este plató otra artista, hoy ha sido el día de artista con este coro tan bonito que también recibía Alicia Cernia, esta gran conocidísima artista pinta desde hace mucho tiempo, ha expuesto sus obras por todo el mundo o por casi todo el mundo ha viajado muchísimo, ha pintado a grandes personajes del mundo político del mundo artístico, del mundo deportivo, bueno yo creo que de todo y hoy viene aquí al plató al estudio de televisión de San Pedro yo ya lo había entrevistado anteriormente y con las exposiciones que ha hecho en Marbella nos gusta mucho seguir su trayectoria aunque mucho tiempo lo pasa viajando pero para mí realmente hoy me siento muy feliz de que esté aquí en el plató y vamos a darle la bienvenida como ya se merece Alicia Cernia, bienvenida al plató de televisión de San Pedro, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy bien, contenta de volver a verte y estar aquí con nosotros Bueno Alicia Cernia que está muy 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 relacionada con el mundo cósmico, con el mundo espiritual has dado incluso conferencias y es algo que en esta época que todo el mundo ha estado tan estresado tanto con lo material, realmente viene bien, ¿no? tener esos momentos espirituales y saberlo enfocar también como lo haces tú Bueno, siempre viene bien estar un poco, acordarnos un poco de, digamos, de otras cosas, del sentido de nuestra existencia y no solamente estar con nuestro trabajo diario y con, digamos, qué hacer cada día sino un poco más relajo, un poco más, digamos, conciencia, qué hacemos aquí y, bueno, y dónde vamos que hoy día hay muchísimos conocimientos sobre, sobre, digamos, nuestra existencia pero, sin embargo, lo sabemos poco porque, digamos, hay poca información que sale, sale fuera lo que sale es mucha distracción, mucha distracción, pero si alguien busca información lo tienen Bueno, realmente Alicia, vamos a hablar mucho de tus pinturas, de tus cuadros, de tu arte porque esto, todo lo que vemos es arte, te lo he conocido en varias etapas yo he conocido, pues, un tipo de arte más realista hemos seguido contribuando, pues, viéndote pintar retratos, que lo haces fenomenal y ahora vamos a hablar también de ello por parte y de tus nuevas obras que han viajado también por México y por muchos sitios y también tengo unos recuerdos muy bonitos de ti, Alicia cuando enfocaban la parte espiritual, él hacía llegar el entendimiento de las personas a través de películas Sí, películas que no eran mías, eran las últimas películas películas que normalmente salen ahora, lo más nuevo, digamos, en la evolución personal son películas que estaban en Estados Unidos, muy conocidas además, El secreto, o por ejemplo, What a big do we know yo les traía, 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 traía primero cuando todavía en España nadie ha oído todas estas películas, que eran documentales, no eran películas, películas sino cosas realmente nuevas, nuevas aportaciones muy, muy interesantes entendiendo, comprendiendo mejor nuestra existencia y en Estados Unidos estaban en CNN, entrevistados todos los científicos que han participado era una cosa muy, muy, muy seria y si yo he traído, como estoy en investigación también y escribo también sobre evolución personal traía estas cosas más novedosas siempre a mi sitio donde había conferencias, también se hacía meditación, talleres cosas que tienen todo que ver con el arte porque realmente cuando vamos a una exposición, vamos a un museo, vamos a una galería entra mucha paz interior, te relaja mucho ver cuadros y sobre todo los tuyos, porque lo enfocas de una manera muy espiritual, muy cósmico como este que estamos viendo, que este es tuyo, que nos viene muy bien que parece que está hecho para el plató, porque viene, vamos, como se suele decir anillo al dedo, ¿no? son de tu última colección, ¿no? pertenece a este cuadro a tu última colección ¿por qué este cambio Alicia? ¿tú crees porque se va uno, va uno evolucionando según van pasando los ciclos de nuestra vida? va uno evolucionando y lo, digamos, mi interés por evolución espiritual, desarrollo personal que me dediqué muchísimos años, que casi dejé un poquito en segundo plano la pintura me ha venido completamente, me ha cambiado interiormente con lo cual, que esto tenía un efecto en mis cuadros tenía que cambiar absolutamente mis cuadros, ya no podía pintar, digamos, de la misma manera y estos son que, a lo mejor, aparentemente no se les ve la espiritualidad pero está, sí que existe, hay gente que lo captan energéticamente digamos, entrar en esta liberación, incluso el ciclo primero se llamaba liberación liberación, como tú sabes que estuve en un realismo, aunque un realismo moderno conceptual, con unas ideas nuevas, no con un realismo tradicional siempre había mucha espiritualidad, y aquí esta espiritualidad se transmite de otra manera de la, digamos, de la libertad de la alma, de la libertad, digamos, de todos los canones y de todas las reglas y todo enceramiento entonces ya no puedo pintar, hoy realismo, con realismo sí, un poco con el retrato que no, para, digamos, no cortar completamente con el dibujo pero, sin embargo, necesito esta liberación, liberación, digamos, de gesto como está esto casi flotando y fluyendo en el cosmos esto me vino, te digo, desde completamente cambio mío interior pero es igual cósmico y espiritual que otro, aunque otro era un poquito más literalmente este es más energéticamente realmente lo miro, si cada vez que lo miro, tiene movimiento el cuadro, es curioso todos pero que se ve como movimiento, ¿qué materiales sueles utilizar? hay materiales mixtos porque hay muchas texturas, acrílico sobre todo porque acrílico me permite, digamos, estas pinceladas como tiene agua que pueden ir más y no paran bruscamente como otras, como óleo, sí y hay varias, muchas técnicas porque hay texturas utilizo varios materiales para conseguir texturas porque Alicia pinta con el alma y así titula también y el arte sin frontera, ¿no? el arte sin frontera también, además, es un arte sin frontera pero tú viajas mucho yo sé que el título no va por ahí pero sí que tú no tienes frontera a la hora de viajar de exponer en muchos sitios, ¿no? ¿cuáles son los lugares? ¿podemos mencionar con qué lugares has expuesto a lo largo de tu carrera profesional? yo he expuesto en muchos lugares antes por Estados Unidos, Nueva York hasta México, el Museo de México y que estaba muy bien acogida mi obra por todo el mundo pero últimos años me he asentado como... estaba como demasiado cómoda en Marbella y un poco me desconecté del mundo, digamos y ahora con la crisis que vino mal pero por otro lado, para mí tenía este lado bueno que otra vez me ha empujado a volver al mundo y entonces me he movido muchísimo y cuando más, digamos, expuse en... ahora en Austria, en Bélgica cuando más me he movido tenía mucha aceptación por todos sitios con lo cual me animaba más y tenía más proposiciones para ir a otros sitios, otros sitios otra de las últimas era en París como has visto que era muy espléndida esta que lo patrocinó, patrocinó Louis Vuitton que estaba en la exposición estaba Baronesa Rothschild estaba muy bien montado, muy bien organizado y luego la última era en Pekín así que sí que, por eso me han llamado me han titulado ahí un artículo Arte sin Fronteras porque me he movido muchísimo últimamente otra vez en Bélgica, en Italia también es que, demasiado que me tengo que frenar el año próximo un poco Claro, porque eso requiere muchísimo trabajo también preparar para cada cosa preparar una serie de obras, ¿no? Sí, sí, sí O sea que te pasas la vida viajando, pintando Sí, sí este ritmo que yo hice este año desde el año pasado también ya no puedo seguir el año que viene tengo que parar un poco y no puedo con este ritmo Bueno, aquí en Marbella aquí en Marbella ha hecho cosas muy bonitas y cuando te vean los telespectadores yo recuerdo, bueno, lo estuvimos recordando hace poco te acuerdas de la Meridiana Alicia que fue tan bonito además dejaba que todo el mundo participara Sí, sí, sí tenías un gran lienzo allí todo el mundo podía reflejar lo que quisiera Sí fue muy bonito esto, ¿no? ¿a cuánta persona acudiría? muchísimas personas acudieron a esa cita con el arte Era muy interesante si quería repetir este evento porque me gustó mucho no, no, es que era una sensación como muy especial de conexión y no sé si tú te acuerdas pero era algo Sí, sí, estaba todo mundo unido que tengo como necesidad de repetirlo de repetirlo bueno, esperamos que sí porque ahora en verano sobre todo en este mes ¿te vas a mover por aquí, por Marbella Alicia o tienes previsto irte pronto? Ya tengo previsto otra vez volver a París que ya me están llamando y proponiendo dos cosas interesantes una en palacio, este, ¿cómo se llama? en espacio Pierre Cardel que es un palacio precioso otra colectiva en palacio, gran palacio ya tengo la obra preparada y ya tenía que contestar hoy y así que después de verano tengo y quiero ir a Singapur que también tengo una proposición y todo después de verano uno detrás de otro y también voy a participar este año después de verano en septiembre en la Feria Internacional de Arte que va a estar en el Palacio de Congresos Esa suele ser muy bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí también está con todo el artista Sí, sí, sí está muy bien enfocada Así que bastante tengo ya por este año creo que tengo demasiado Sí, sí Bueno, estamos viendo también aquí unos cuadros de Alicia que son los retratos que estaba hablando de esos retratos que ha retratado los más famosos también, ¿no? ahí vemos a Cachogui y bueno, ya una humilde presentadora a Elena Oraya que ha venido bueno, pues, no sé no se nos apetece muchísimo a las dos a mí me gustaría bueno, siempre me ha gustado haber tenido tener, ¿no? un cuadro ahora si lo tengo pero siempre era una ilusión para mí tener un cuadro hecho por Alicia Fernía esa gran artista y ahora pues me lo traes aquí en el plató de televisión y yo estoy muy contenta no sabes cuánto, Alicia porque me parecía algo casi imposible Hombre, que era muy agradable pintarte con esta sonrisa con esta amabilidad que tienes siempre bueno, con mucho gusto lo estaba haciendo y bueno, además no tenía no tengo más cuadros no tengo retratos en mi estudio ningunos porque todos ellas ya están en la gente que no tiene solamente que el señor Cachogui que todavía no le entregué porque no le he visto y tuyo otras en las fotos que es una que tengo Alicia de tener una amiga artista y bueno, y otros más ¿qué más retratos tiene? de famosos por ejemplo, aquí tienes algunos también de señor Cachogui de señor Cachogui ¿lo podemos enseñar? ¿lo puedo enseñar Alicia? sí, sí, sí a ver este es buenísimo ya hace 25 años creo que de unos de año 84 este hoyo de señor Cachogui ya creo que ha cambiado mucho ahora no lo he visto hace mucho tiempo no sé qué aspecto tiene luego muchos a ver ¿cuántas tardes? de presidente de Congo también le hice muchísimo y a toda su familia y casi a todos los ministros bueno, yo creo que quedarán totalmente sorprendidos ¿no? estaban muy muy contentos bueno, aquí tenemos también al señor Cachogui que es este que ya que lo tenemos ahí sí, sí bueno, ha estado hace poco tiempo en Marbella es que yo no lo he visto porque yo estuve tú estabas de viaje estuve en París es que no para Alicia, no para y aquí tenemos al señor Uribari que sí que le hice dos este segundo no lo he visto no lo ha visto todavía que está aquí lo va a ver en dos tres días ya mismo ¿no? bueno, la verdad es que es una gran obra la que tienes porque tienes bueno, luego veremos también uno que Pepe lo enfocará aquí en cámara que es con tono rojizo veo que estás utilizando también muchos colores intensos ¿no? también por la energía ¿no? que te da también por la energía esos viajes a gente que conoces ¿no? pero utilizo mucho azul también azul no lo he traído porque como tengo muy grandes formatos como tú has visto de dos metros sí, muy grande aquí he traído lo que era así más digamos encajaba por las medidas y por todo está quedado buenísimo aquí en Alicia pero tengo muchos azules era color de toda mi vida estás preparando y la dinámica de rojo también como la estoy poniendo siempre ahora mismo tus cuadros donde se pueden ver Alicia si alguna persona está interesada en ver tu obra la puede ver a través de internet me imagino también que las vienes sí, sí pero en algún sitio específico en algún hotel en mi estudio en mi estudio que también tengo una galería privada con cita previa y tengo un puesto siempre en Incosol un puesto hay varios cuadros ahí que estoy ahí entonces tu galería llamándote solamente llamándote se puede hacer una cita para visitarlo sí, sí, sí me gustaría mucho a la persona que le guste el arte que se ha entendido del arte que quiera conocer cosas bonitas que se ponga en contacto con Alicia Cernia lo pondremos en pantalla Alicia para la persona que quiere hacer una cita para verte pues estamos encantados de verdad de tener una amiga tan linda como es Alicia Cernia muchas gracias por estar aquí Alicia gracias te deseo un mayor grosésito y que me llamo mucho por Marbella que no te vayas mucho de viaje que te quedemos por aquí gracias gracias Alicia enhorabuena gracias 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 gracias